Cuando dejas que tu amigo se vaya adelante en la ruta. No, el límite es 70. Isaac, ¿qué fue? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Brother, el 100% del camión se dañó. Claro, yo te vi. ¿Y qué pasó? ¿Yo tuve que chocarte con nada? Sí, con la orillita. Pensé que estabas... Déjame sacar la cabeza para cómo está todo. Mira mi cámara. Mira mi cámara. Tú puedes entrar a mi directa para que tú veas cómo tú estás. Ahora tengo que entrar así donde tú estás. Ay, Dios mío. Es que yo no... O sea, yo no sabía qué se iba a pasar. No, pero cómo se vio de lo grande. Dale un chispa atrás para que tú veas mi directa.